Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 66 en el desafío 20 años. Para este avance del capítulo 66 estará de infarto, ya que se jugara el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, en donde Beta y Omega lucharon por no terminar durmiendo en el piso. La prueba se realizó en el box blanco, los ganadores fueron el equipo Beta. Por su parte Beta sentenció al segundo hombre que irá muerta en el box negro, que fue alejo del equipo Omega. Volviendo al avance del capítulo 66, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. El equipo ganador se llevará un premio y el equipo perdedor, un terrible castigo. En esta oportunidad creemos que los desafiantes de la semana serán los que les toque competir en el desafío de sentencia, premio y castigo. En este capítulo se sentenciará a la segunda mujer que irá muerta en el box negro. Comentan por redes sociales que uno de los eliminados en el box negro es Renzo del equipo Omega y que Beta hará el ciclo perfecto. Si es así, este desafío de sentencia, premio y castigo también lo ganará Beta. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.